Las penas matan ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡No queréis cantar tus armas! ¡Arma Perú! ¡No! 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 Que sin las penas mataran Frega del alma Que sin las penas mataran Frega del alma En mil veces me hubiera muerto Amacuyaspa Y desde mi vida muerto Amacuyaspa ¡Vamos! 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 ¡Aquiles! ¡Vamos, Lolita! ¡Vamos, Lolita! Todos me dicen Amacuyaspa Todos me dicen Amacuyaspa Con las mudas antes del tiempo Guajachisunki Con las mudas antes del tiempo Y aquí Chisunki ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Esto! 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 Para nuestra linda gente TCuándo me dicen Se jure laению Y chachaychung reachamanachu Y chachaychung reachamanachu Ven acá mis balonistas, ven a mis brazos Ay, yo no estoy amarga suerte, cuento por mi miro ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ese salito, salito! ¡Aquí está tu cariño! ¡Para el folclor de mi tierra! Icchachay nachun, icchama nachun, Ichabida yayi yaku yayi, mechun Icchachay nachun, icchaman nachun, Ichasamba yayi yaku yayi, mechun Hemos! ¡ skate! ¡Gracias!